Bueno chicos, acabamos de terminar la entrevista con el Gran Tresco y ahora viene la hora de la verdad. Vamos a jugar un tiebreak, vamos a ver cómo te vemos. Pero una cosa, yo te propongo una cosa que creo que no me beneficia, pero puede ser muy divertido, que es que ya que hemos practicado los trickshots en mi canal, hacemos que en el tiebreak si se hace un trickshot vale dos. Maravilloso. Para ti mejor. Me parece maravilloso. Me queda un poco frío, eso te viene bien. Venga, tiebreak a once, ¿vale? Las va a pasar canutas, ¿eh? Venga, arrancamos. Es un jugón, tío. Es un jugón este, tío. A este me lo imagino en un casino. O sea, todo. Va, va. Ay, qué pena. Se fue, papá. Una lástima. Una verdadera lástima. Oh, qué saque de. Así no puedo hacer trickshots. Ha sido casualidad. Me quedo. No, eres un imbécil, Peter. Tengo, tengo, tengo. Qué normal. Tres a uno. Va. Ay, 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 ay. Ay, qué pena. La tenía perfecta, tío. Era buena. Me puse nervioso. Tuve demasiado tiempo, tío. Me puse nervioso. Cuatro a uno. Eh, va a botar mal. Eso va con un efecto endemoniado, tío. Va. No, mujer. ¡Ay, gui, gui, gui! ¡Ay, gui, gui! Voy a ver si sale un trickshot, tío. No. Seis-uno. 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 No, pero justo aquí. Tocas aquí. Voy. Macho. Seis-dos. Coño, no me toques ahí. Remontada. Ahora la gente se va a descojonar de mí. Lo quiero empezar en el vídeo, eh, cuando lo explicas, pero a la verdad eres un muerto. Necesito un doble yo ahora. Va. Eh. Eh. ¡Uriol, gordo! Perdón. No, yo, yo. 7-3. Voy a hacer un saquecito de revés, a ver qué tal. Eh. Lo mato con ese. La cuchillita de revés, tío. Famosa en el mundo entero. No por mí, pero famosa. ¡Ah! 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 ¡Ah Bien. ¿7-4? ¿No? ¿8-4? Pues entonces hagas tú. Ah, hago yo. ¿8-4? No, Oriol, no, no, no. 9-4. ¡Eh! Bueno, bueno, es que no meto. O sea, esto es una cosa. Es una vergüenza lo que estoy haciendo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Es bueno, eh! ¡Sí! Lo mío es una vergüenza. Era mala, era mala. Tío, lo estoy tirando al carajo. ¡Va! ¡No sé, no sé! ¿Qué es? ¿10-5? ¡No! ¡10-6! ¡10-6! ¡No, Oriol! ¡No, Oriol! ¡Te la voy a dar! ¡Te la voy a dar! ¡Ojo! ¡No te arrepientas, eh, Peter! ¡No te arrepientas, eh, Peter! Vale doble, aparte. ¡12! ¡No te arrepientas, tío! ¡Qué jugado, tío! ¡Eres animal! ¡Qué jugado, macho! ¡Está guay, está guay, está guay, está guay! ¡Gracias! ¡Nos han faltado un par de trickshoots! ¡He tirado cuatro o cinco trickshoots a la mierda, tío! Pero bueno, al final, por lo menos, el penúltimo y el último me he resarcido un poco. ¡Joder, muy guay! Es que llegan con un efecto raro, tío. Claro. Llegan con un efecto raro. Sobre todo cuando, es verdad, o sea, yo he fallado muchísimas, la verdad que he fallado todas. Que la gente va a decir, oye, pues tío, Peter, se dedica a otra cosa. Pero bueno, oye, seguiremos intentándolo. Y es verdad que cuando pilla, sobre todo el lateral, viene con un veneno tremendo. Es muy raro. Sí, viene con un veneno tremendo. O sea, a mí me dijo un tip en su día, Ramiro Cholla, que muchas veces, a mí cuando me venía ese tipo de pelota, se me quedaba automáticamente en la cinta. Claro. Por la cantidad de efecto que llevaba. Entonces, siempre me decía, oye, tío, pues cuando venga de esa manera la pelota, píllate un margen, así. Y efectivamente, tío, como que te bajas, ¿sabes? En ese momento. Así que, bueno, ese tipo de cositas, tío, hay que hacerlas. Bueno, te llevas la victoria. En unos meses nos vemos en Miami. En Miami nos vemos. Por supuesto, por supuesto. Y volvemos a jugar. Me parece fenomenal, tío. A ver qué. A ver qué. A ver cómo te veo la próxima vez. Chicos, muchas gracias. Un placer. Chao. 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 ¡Gracias!